Es que parece abuela con este peinado Es que es eso Pero mal ¿Sabes lo bueno de habernos encontrado El uno al otro? Que los dos tenemos El problema con la ropa Entonces Más o menos tardamos lo mismo Sí, a ver, yo ya no estoy con la ropa Ahora estoy con el pelo Lo decisivo de cada mujer Pero igualmente ahora voy a volver a irme Es que yo como le ponga tan bien Con el tema de peinados Bueno, es que con el tema de peinados De hombre Son todos tan distintos que no cuadraría ¿Sabes? Sí, a ver, lo estoy viendo Realmente pelos de rastas Pero no, voy a ponerle un pelo largo Que es como el que suele llevar Con un recogidito atrás Pero aunque Buenas Pues Chalu Gracias No quería que me saliera tan así Pero no estoy Por un momento Por un momento Por un momento He dudado Porque me ha hecho Me ha hecho burla Por mi estornudo O ha estornudado No, es que el polvo No me he puesto Sí, el que no tuvo vía Yo sigo Yo sigo con la ropa ¿Qué tal? Muy bien ¿Y vosotros? ¿Cómo estáis? Pero tan difícil es una chaqueta Que no Que no de asco A que no le pongo chaqueta Y que pase frío O te va por culo No hombre Que luego te resfrías Y andamos con los antibióticos Con el cojo Si Si todavía tengo De cuando Estaba la La chica esta La La Caroline O sea Le Le compré Un cargamento Entero ¿Eh? Psicopata No Es que me olía El percar Sería el percar ¿No? Yo Yo me lo olía un poco Con lo cual Dije Tú Tú dame Dame Cantidad Qué bonitas Estas No puedo hacer una mezcla Entre blanco y azul Jope Vi Me estoy pensando Muy fuerte Esta chaqueta Que es grisácea Tú adelante Si yo voy a hacer una mezcla Entre azul también Dios Es que me 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 gusta Pero al mismo tiempo Es como que le Falta algo A ver Te digo que pongo Directo en grano Me falta Pienso Pienso que luego Le puedes poner El Accesorios Lo primero que le voy a poner Es Que Por lo que sea Me quito Los zapatos Vale Por ahora Este Este sería El Oafis El Oafis Blanco Es que Ay En la falda Me estoy jodiendo Un montón Voy a ponerle Este vestido Blanco Pero es que Este vestido Blanco Lo quiero Hablar Otra ocasión Un Tampoco Chantan Chantan Efectivamente Chantan Chantan No Se me quedó desnuda No Me No Espera ¿Qué? Sí Porque le puso Un vestido Con Tampoco Y me ha quitado Todo lo demás Me voy a cortar Los nudos Eso es bueno. Mucho. No, no, no. Bueno, en lo que tú te peleas con tal, yo voy a ver si hay alguna chaqueta que me guste más. Porque a mí no me termino de gustar. Mientras yo me peleo con las botas... Sí. Es que voy a hacer combinación con azul. Sí, a ver. Dijeron que tiene que ser de blanco, pero no dijeron cuánto de blanco. ¿Sabes? Si me sale bien, me pongo la metalita ahora. Es que le quedan muy bien los cuadritos al puto Henry. Es que en su vida pasada era leñaroso. Le quedan muy bien, ¿eh? O sea, mira con esta chaquetilla le queda... Va, le queda muy bonito. Le queda mucho mejor que la otra, de hecho. Pues ahora queda resta. Me ha gustado. Encontré como unas vendas de las suyas en color azulito. Me encanta. Y se puede combinar con las corbatas. Ya está. Me pasa el juego. Ya está. Gracias. No, otra velita, oye. O avísame cuando, cuando eso. Mientras, sería una peonza. Yo, 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 es que he conseguido la charqueta que me gusta. Lo que me faltaba. Las botas, ¿dónde están? Eso me pregunto yo todos los días. Creo que hasta ahora este que estoy haciendo es el traje más bonito que he dicho. Gracias. Ahora,ime se ha gustado. Gracias. 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 Guay. ¿No es señor? ¿Sí? ¿No es señor? No. ¿Dónde estáis? Yo, como puedes ver, ahí fumando tranquilamente Mientras Esta buena mujer Se está cambiando Hola En principio yo me estaba cambiando También, pero es que ya cambió No, ya cambió Ya me he cambiado Como tampoco la quiero dejar solita Ahí, la pobre Yo me quedo ahí No pasa nada, yo te ayudo ¿Cómo? Sí, hombre, sí No, no, lo he quedado afuera Que sí Que sí, que yo te ayudo Esta madre que me parió El otro día con el misclick De quitarse la bota Y se quitó el pantalón Quería quitarme la bota Lo juro Mierda, aquí Y es que Clicqué tan rápido Cuando me di cuenta De que me quito el pantalón Clicqué tan rápido Que se me quedó pillado el fuego Y no podía hacer nada El misclick El misclick más gracioso Que he visto en mi vida A mí no me hizo gracia A mí, a mí, a mí sí Lo sé No va a haber ningún No va a haber ningún sombrero Blanco con azul No sé Al final me la llevo sin sombrero Yo le soy fiel A mi sombrero Con el pañuelito Por detrás El pañuelito Literalmente Ni tiene el sombrero De Henry Le es fiel En todos Y cada uno De los trajes Menos los Los del principio Todos tienen exactamente El mismo gorro Encontré uno Con un blanco y azul A ver Queda horrible Me deja mi sombrero Es que rompe toda la estética A veces ocurre Estoy sufriendo Me duele ¿En qué momento le dan a una mujer Una cosa para estilizar a un personaje? ¿En qué momento? ¿Cómo? 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 ¿En qué momento le dan a una mujer Posibilidad para estilizar a un personaje? No Yo normalmente soy peor Solo que Hoy he tenido suerte De encontrar más o menos Todo rápido ¿Sabes? Sí Ahora Llego a intentar algo como tú Que es combinar Blanco con X Posiblemente Cuando tú salieras Yo todavía estoy Mirando Qué pantalón ponerle No estoy sufriendo mucho ¿De alguna forma? Pero que no me mira Mira qué voy a hacer Blanco y rojo Vale Es que Los colones que más combinan Son el negro Blanco El azul El negro con el azul El rojo con el negro Tanta 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 genérico Tanto genérico Ya Mi cartucha es azul No Me duele Opa Me gusta lo que veo Se me ha guardado bien Tú no mires Vale A ver si se me ha guardado bien No te preocupes No estoy mirando No tengo tos Me encanta De hecho De hecho De hecho Lo que Lo que estoy haciendo Es ver Si se me ha guardado Una cosa Sí Vale Buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo que te han funado Por decir cabrón? ¿Quién te ha funado Por decir cabrón? No pues ¿Quién te ha funado? A ver Vale Acabo de ver Pues mira que Pues mira que Justamente Yo 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 soy un cabrón Yo concretamente Soy un cabrón Yo si Si te Si te puedo joder Siempre sin hacer daño Yo voy a joder Si es gente Que realmente ¿En serio? Tú Tú sabes cosas Yo sé muchas cosas No pero Pero sí Yo que sé A mí es que me gusta mucho Molestar En general No me digas Uy Me silencio Hombre Buenas Hombre Henry Que asusto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no te vi Estás de blanco Y no te veo No ya 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 Es lo que pasa Es lo que pasa Bueno Que esta noche Que esta noche Es lo de Karol La ropa blanca Ya voy Que me he ido Me he ido preparando Para lo de esta noche Que esta vi ahí dentro De blanquito vas Si si Por lo de esta noche Ten cuidado Ten cuidado Luego por ahí No te pegues Uy No vaya a ser Que me pase eso ¿No? Perdón 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 Si 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 Que tal como vais Aquí necesitan Un caballo Y como tu tienes La lista de precios Y todo pues Vale Si Más o menos Un rango Pues Querría uno alto Son alto Si No Pero me refiero Rango de precios Más bien Pues Entre 80 O así Vale Claro Es que por Rango Infeliz